Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo soy Gabriela, por si no me conoces, y hoy les traigo un nuevo video sobre 25 cosas sobre mí, porque... Hermosas, aquí me había confundido, son 28 cosas sobre mí. Hoy quiero que me conozcan un poquito más. Por cierto, aquí tengo las 25 preguntas para no poder olvidarme. Bueno, aquí va. Mi nombre completo es Luana Gabriela Meléndez Ortiz. Tengo 23 años. Nací el 13 de noviembre del 1997. Mi signo zodiacal es Scorpio. Nací en Iquitos, peruana. Pero actualmente vivo en Lima con mi pareja. Tengo un hijo y estoy embarazada de 5 meses. Mido 1 metro 53, peso 56. Me encanta cantar, me gusta cantar. En alguna ocasión he tenido un pequeño electro ritmo y me dedicaba a eso. La verdad, no al 100, pero tuve, llegué a estudiar canto por 3 meses o menos, no recuerdo. Pero no aprendí nada. Voy a serles sincera y aparte que les voy a mentir. Pero me encanta cantar. Me encanta manejar moto. Ese es uno de mis... Joven me encanta manejar moto. Me encanta jugar vole. He jugado en algún tiempo en el colegio. En la selección del colegio he jugado. Mi color favorito es el color gris y el color rosa pastel. Me encantan los colores claritos, rosas claritos y gris claro. Mi serie favorita o mi película favorita son las películas en familia, por ejemplo de navidad. Me gusta mirar películas de navidad y comedias. Odio el terror. No me gusta ver ni escuchar películas de terror ni paranormales. Para nada. Mi cantante favorita es Ariana Grande. Aunque no entiendo ni pido el inglés, pero me encanta. Me encantan sus canciones de Ariana Grande. Me encantan los tatuajes. Tengo dos tatuajes. Una tengo aquí, a ver si los puedo mostrar. Aquí está mi nombre. Y una tengo aquí en la cintura, donde que son tres estrellitas. Me encantaría tener más tatuajes. Sí, ya con el nombre de mis bebés, de mis hijos. Me gustaría. Mi comida favorita es el ceviche y los cangrejos. Me encantan los cangrejos. Mi postre favorito es la torta helada y la torta tres leches. Me encantan, me encantan. Mi bebida favorita es la Coca-Cola. No me puedo resistir. No me aguanto. La gaseosa, me gusta la gaseosa. Y a más que refresco. Mi temor es las alturas. Temo las alturas. Yo no puedo. No, no, no puedo mirar. Yo asistí aquí en la casa, a veces subo a tener la ropa. En el cuarto piso yo no puedo ver abajo. No puedo. A pesar que es el cuarto piso. No hago, no, no. No soporto ver la altura. Te juro que no. Me desmayo y me baja la presión. Soy muy sentimental, muy sensible. No me pueden decir una cosa fuerte o algo porque ya me pongo a llorar, ya me pongo triste. Soy muy sentimental. Tengo cuatro hermanos. Con todo yo somos cinco. Yo soy la mayor. Luego viene mi hermano el varón, mi otro hermano menor, luego mi otro hermano y última. Somos primera y última mujeres. A ver, me gustaría tener más hijos. Sí, me encantaría. ¿Quién no? La verdad, sí. Yo quisiera tener más hijos más adelante cuando mis hijos estén mucho más grandes. Me encantaría tener mucho más hijos. Pero vamos a ver si es que se puede. Vemos qué pasa. Bueno, hermosas, hasta aquí va a llegar el video de hoy. Gracias por llegar hasta el último de este video. Espero que les haya gustado y que me hayan conocido un poquito mucho más. Cualquier cosita o duda o pregunta o que tengan hacia mí, por favor no duden en escribirme en los comentarios o preguntarme algunas cosas que les gustaría saber más de mí o que les gustaría ver para un próximo video. Yo les voy a estar leyendo y respondiendo. Ni más que hablar, quiero invitarles a los que aún todavía no están suscritos a suscribirse, activar la campanita de notificación para que no se pierdan ningún videíto que voy a estar subiendo siempre y seguir creciendo y ser mucho más en esta familia. Espero que les guste y conmigo será hasta un próximo video. Un besote. Bye. 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 Bye.